El pasado 5 de junio, en las instalaciones del Auditorio Elba y Celina de la UCA, se realizó la inauguración de la Academia para el Análisis de la Seguridad, en el que se llevó a cabo el foro regional titulado El uso de métodos cuantitativos para mejorar la seguridad ciudadana en Centroamérica Dicha iniciativa se llevó a cabo en conjunto con representantes de instituciones nacionales como internacionales, tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, de El Salvador, Honduras y Guatemala, la Academia Nacional de la Seguridad Pública de El Salvador, entre otras El padre, Andrew Oliva, detalló aspectos de la actual situación de seguridad y cómo este programa puede llegar a dar herramientas educativas para conocer y tratar de transformar esta realidad Además, agradeció el apoyo de USAID y de las otras instituciones involucradas en este proyecto Javier Osorio, profesor y director de este programa, detalló los componentes físicos e institucionales que impulsarán la ejecución de la academia para el análisis de la seguridad Esta actividad fue realizada para dirigirse a los ministerios de seguridad y justicia, policías nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil para que se unan a esta iniciativa y se logren ejecutar instrumentos que permitan profundizar en los estudios de la realidad y presentar políticas públicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!